El resultado de la pregunta, ¿conoce usted si alguien de sus amigos o entorno familiar ha perdido el trabajo o ha tenido que cerrar su empresa debido al COVID-19? Señaló que el 81% de las personas encuestadas conocen o han vivido en carne propia el desempleo debido al coronavirus. Después del 20 de mayo se presentó no sé qué pasó en el HIC y debido a esto un enfermero jefe le pasaron la carta de renuncia y él cobró hasta inclusive la semana pasada sesantías y todo puesto que le demoraron mucho también el trámite de eso. Debido a eso lo pasamos a trabajar a la empresa de nosotros para que no quedara desocupada. Quedé desempleada porque no había muchas ventas, las ventas bajaron muchísimo, ya los clientes no eran los mismos, alrededor se vendían 90 almuerzos, ahora se venden 10 almuerzos, 15 almuerzos y no resultaba así porque la mayoría de la gente quería sentarse a comer al restaurante y solamente lo pedían era para llevar. Incluso se comenta que algunos comerciantes se suicidaron por la difícil situación económica que afrontaron por cuenta del COVID-19. Esto ha perjudicado mucho el comercio, han cerrado muchos negocios, inclusive hace poquito un amigo que según las versiones dice que se quitó la vida por muchas deudas en el banco, deudas en el restaurante, deudas en otros negocios. El panorama es sombrío, cada día más empresas cierran o tienen que despedir a sus empleados por las bajas ventas y hasta ahora las ayudas del gobierno no son suficientes para garantizar una calidad de vida mínima a miles de bumangueses.